Dicen y tienen razón que en la política, en la administración, muchas veces lo urgente eclipsa lo importante. Quiero hablarles de los siete retos urgentes e importantes que tenemos que debatir y solucionar en la Comunidad de Madrid. El primero es el empobrecimiento generalizado por la alta inflación y los costes de la energía que está asfixiando a los ciudadanos. Su solución se combina con políticas sociales y decisiones económicas bien estudiadas y no improvisadas o sujetas a titulares. El segundo, la vivienda, que es prioritaria para que los jóvenes puedan emanciparse. Vivimos un invierno demográfico del que hablamos a diario. Si los jóvenes no tienen salidas, será imposible que puedan emprender sus propios proyectos familiares. El tercero, la sanidad, que tras la agitación, el terremoto de la pandemia, necesita, mejorar, de organizando medios y ampliando objetivos, como la reducción de las listas de espera y la recuperación de todos los centros sanitarios. El cuarto, la defensa de la vida y la dignidad de los médicos. En la Comunidad de Madrid ningún médico va a practicar abortos contra su voluntad. Ni nadie va a poner en peligro la salud de ninguna mujer por hacerla abortar sin informes. El quinto, la educación, motor de oportunidades, básica para el futuro de todos y que está siendo atacada con propuestas que desincentivan y acaban con la cultura del esfuerzo, la excelencia y la formación de nuestros jóvenes en un mundo muy complicado. Les anuncio que vamos a incrementar los salarios de los maestros en 1.050 euros al año y los de los profesores en 1.260 euros, tanto de la pública como de la concertada. El sexto recto es la delincuencia, especialmente entre las bandas juveniles y el problema de las adicciones de los jóvenes, para lo que pido especial colaboración de las empresas, los medios de comunicación y de todos los ayuntamientos. En este punto subrayo mi permanente preocupación expresada prácticamente a diario por el crecimiento de delitos entre los jóvenes ligados a la adición a las nuevas tecnologías y el consumo de droga, la propagación de la pornografía entre ellos y la banalización del sexo, así como la violencia contra los padres, asuntos sobre los que me gustaría que reflexionáramos en esta Cámara. Y el séptimo, la digitalización. La región de Madrid ya es la mejor digitalizada de Europa, como me comprometí cuando era candidata a presidir la Comunidad de Madrid. Un proceso que nos conecta al mundo, que nos ayuda a crecer, pero que hemos de atender con cautela para no dejar a nadie atrás. A partir de ahora la convertiremos en referencia mundial en inteligencia artificial y en e-sports, gracias a que seremos la distribuidora para Europa y África de los cables submarinos de datos que llegan desde América. Además, continuaremos con nuestras políticas de descarbonización, natalidad y maternidad que anuncié en mi discurso de investidura, la mejora del transporte público con nuevas inversiones, el mantenimiento de la red de asistencia social y la red del Suma 112 y la construcción de la ciudad de la justicia, el Arco Verde y el gran proyecto de Madrid-Nuevo Norte, que ya están en marcha. Gracias.